¿Qué tal mi gente? Bueno, ayer ya estuvimos hablando del camuflaje de la reina Leticia en Barcelona, pero parece ser que en Londres también. Además iba incluso con peluca. Vamos a ver hasta qué punto se escondía la reina Leticia según Emblau. Insisto, no sé sinceramente, ya lo he dicho en más de una ocasión, en más de un vídeo, no sé cómo esta información... Bueno, yo sé que algunas de estas informaciones ya se habían dado hace varios años, ¿vale? Algunas de estas informaciones ya se habían dado hace varios años, pero es que hay muchas que están saliendo ahora. Es decir, ¿esto se sabía y sale ahora? ¿Se sabía esto? ¿O ahora Jaime del Burgo ha roto un poco el hielo? Y ya sí están queriendo hablar de esto, en algunos medios, por supuesto, sobre todo los catalanes. Bueno, Leticia con pelucas rubias y gafas de sol entrando acompañada a un domicilio privado de Londres. La reina Leticia recurría al disfraz para que nadie la reconociera en sus encuentros con Jaime del Burgo, que bueno, aunque penséis que estando en Londres no la va a reconocer nadie, es una persona, una cara visible bastante conocida. No sé, si me encontrase yo con el rey Carlos III, os aseguro que sí lo reconocería, ¿no? Y bueno, aunque me digáis, sí, es que es muy reconocible quizás, Carlos, bueno, y a sus hijos. Yo creo que me los cruzo y también me llamarían la atención, ¿no? Bueno, nuevas informaciones no dejan de surgir acerca de las presuntas infidelidades de la reina Leticia y al rey Felipe VI. Desde que Jaime del Burgo abrió la veda a principio de diciembre, el escándalo de la consorte ha ido a más, sobre todo gracias a la ayuda inestimable del periodista especializado en la Casa Real, Jaime Peña Fiel, que no solo ha corroborado las revelaciones de Del Burgo, sino que ha añadido más detalles suculentos sobre este episodio en distintas entrevistas. Los primeros mensajes públicos publicados de Del Burgo a principio de diciembre fueron borrados un poco después. Yo creo que le entró un poco al canguele, pero bueno, lo importante es que luego lo subió. Yo digo lo importante que lo subió porque yo creo que cuando una persona se echa para adelante con algo no debe de retrotraerse. Es decir, tú antes de subirlo sabía que podía tener repercusión. La tuvo, 24 millones de visitas en ese Twitter, en ese tuit. Y bueno, él decidió, pues poco después, dos semanas después creo, volver a resubirlo. Sin embargo, antes de finalizar 2023, volvió a la carga ampliando la información acerca de su romance con Leticia. Según Jaime Del Burgo, las relaciones entre él y Leticia tienen cuatro etapas. Relación amorosa de dos años, del 2 al año 4. Amigos y confidentes del año 4 al año 10. Y relación amorosa duradera y continuada del año 10 y 11. Como cuñado de 2012 al 16, escribió Del Burgo en su cuenta de la red social en la tercera relación, la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Leticia como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado. Y se está hablando de que todas estas revelaciones las estaría dando porque habrían llegado a un pacto o no acuerdo de cuando llegase su hija, la princesa Leonor, a la mayoría de edad, que ya pudiera ella liberarse, tomar la decisión de ir con él a Nueva York. Si esto fuese cierto, oye, pues quizás se le haya ido el amor a Leticia, en tal caso de que fuese cierto, insisto. Y si no, pues bueno, también se puede cambiar de opinión, ¿no? Bueno, la reina Leticia se caracteriza, o se caracterizaba para pasar desapercibida. Durante este tiempo, Leticia y Del Burgo mantuvieron encuentros en distintos lugares, al margen de verse en Zarzuela. Tal y como confirmó Peña Fiel, también se han visto clandestinamente en la mencionada Nueva York, en Barcelona o en Londres, donde trabajaba Jaime. Bueno, una serie de encuentros en los que la reina Leticia se arriesgaba a ser reconocida. No obstante, tenía su recurso, la monarca acudía al lugar de la cita caracterizada para que nadie la reconociera y pudiera pasar desapercibida. La consorte recorría a pelucas rubias y gafas de sol para que nadie se percatara de la presencia de la reina de España y que ninguna fotografía indiscreta pudiera confirmar que era ella. Bueno, en el día de ayer estuvimos hablando también de esto y de que utilizaba otro nombre, un seudónimo, otro nombre, para alquilar habitaciones de hotel en Barcelona. En fin, yo entiendo que los famosos muchas veces para pasar desapercibidos hacen estas cosas. Esto no es algo nuevo que haya inventado ni mucho menos la reina Leticia, pero es cierto que suelen hacer estas cosas para no ser reconocidos, no porque estén haciendo nada malo, sino para pasar desapercibidos y poder pasear por la calle, ir a tomarte un café o ir de compras. Y muchas veces cuando ya te reconocen, pues no tiene más remedio que irte. Bueno, en este caso parece ser que era una forma de poder verse entre ellos, de quedar en un hotel en Londres, que era donde trabajaba él, y con el pretexto un poquito de me oculto y así podemos verlo. Bueno, ¿hasta qué punto esto puede ser verdad? Mentira. Claro, nos gustaría saber, porque esto no se ha dicho antes, de dónde se saca esta información ahora. Es que Jaime del Burgo está filtrando información. ¿Creéis que Jaime del Burgo está filtrando información cuando ha dicho que no le llame nadie, que ni por dinero ni sin dinero, que no va a dar información, que la va a dar él cuando él quiera conveniente? Bueno, ya lo dijo también Jaime Peña Fiel, y lo va a hacer por fascículo prácticamente, ¿no? De hecho va a sacar un libro biográfico, autobiográfico, en el cual va a hablar de todas estas historias, con lo cual entendemos que aquí lo contará todo, ¿no? Además va a hacer algo que me parece bastante feo, y es que va a utilizar a una asociación desfavorecida, no ha dicho exactamente el qué, de España, tipo ONG, tipo asociación contra lo que sea, y digamos que para todo el que compre el libro, pues bueno, ay, pero es para una buena causa. Fijaros que, bueno, Jaime del Burgo también se le va a dar promoción, todas las asociaciones, cada vez que, bueno, alguien lo apoya, en este caso pues recibe mucha promoción, va a recibir mucha promoción gratuita, por un buen fin común, fijaros que al final tonto no es Jaime del Burgo, ¿no? Se ha agarrado un poco a eso. Yo, sinceramente, me parece bien que se ayuden a causas benéficas, siempre y cuando no sea para hacer cosas malas, es decir, para hablar mal de terceros, oye, una cosa es que tú lo hagas hablando de política y, bueno, un poco así, básicamente, dando tu opinión sin entrar mucho a debate y quieras dar ese dinero a la beneficiencia y otra cuestión es decir, oye, me cojo como pretexto el autobiográfico y, bueno, ya, no, no, es que el autobiográfico estás haciendo daño a terceros, vas a hablar mal de la reina, vas a hablar mal del presidente del gobierno. Entiendo que no es la causa para escribir un libro. Oye, si es una trama, de un drama, de una historia inventada o, yo qué sé, o, no sé, otra cosa distinta, ¿no? Que te quieras inventar una historia inventada, pues, bueno, hasta ahí está bien. Ahora bien, que sea, que se utilice esto de pretexto para tú tener una promoción gratuita del libro dañando a terceros, que insisto, que yo aquí no estoy defendiendo a la reina Leticia. Si lo ha hecho bien, pues, evidentemente mal está hecho. Pero, que tú vendas esta deslealtad a cambio de una beneficiencia, esto sí que me parece lamentable, ¿vale? Bueno, mi gente, lo dicho, estas son mis redes sociales por si queréis seguirme. En Instagram subo los shorts a diario y en X, en Twitter, suelo subir todos los enlaces de todos los vídeos por si no llega con el tema de la campanita que a veces, pues, YouTube no avisa o va lento. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!